¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo va la desfilada? Dime. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, de maravilla. ¿Estáis pasando bien o qué? Yo sí. ¿Això es cómodo o no? No, la verdad que no. Ya te digo que no, pero menos la parte de abajo. La parte de abajo es... Como ya lo veo así, me ha costado a mí entrar a hablar. ¿Y vosotros cómo estáis? Muy bien, muy bien, así pasándolo bien. Pasándolo bien, vosotros no bailéis, ¿no? No, nosotros no podemos bailar, pero bueno, de atrás, de ahí un poco... ¿De qué vas disfressado? ¿Y la dilega que me has disfressado? De mucho. Ah, de mucho, eh, pero muy original. Pero muchas gracias. Vale, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Sandra del ballet de Tecma Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha ilusión. La verdad es que siempre bailar aquí en Alcoy es una maravilla. Imagino que un día especial, ¿no? ¿También? Sí, sí, llevamos un mesecito o así preparándolo y la verdad es que con mucha ilusión. Yo quería preguntarte la temática del baile. Sí, pues es la película de Encanto, de Disney, que estamos aquí, la familia Madrigal, con Mirabel, Isabela y, bueno, toda la familia y con todo el pueblo que nos acompaña. ¿Y cómo surgió la idea de hacer toda la película? Nada, la verdad es que vimos la película en casa y dijimos, pues venga, a por ello. Muy bien, pues a pasarlo bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Estaba así caminando y me he encontrado... ¿A quién me he encontrado ahora? A Carla. ¿Pero de qué vas disfrazar? A Yasmin, de Yasmin. Y también ves así, Spiderman, Iron Man, así que reunirse los Avengers, ¿no? Sí, vamos a pasar el SUV, así era un rato y a disfrutar. ¿Verdad que sí, Tete? Pues te gustan las películas de Marvel y tal. ¿Te gustan las películas de Marvel? Sí. Y Iron Man, el mejor, ¿no? Sí. Muy bien. Pues mira, por acompañarlo al superhéroe hoy. Muy bien, pues que vaya bien. Gracias. 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 Estamos ahora con el ballet de Ana Botella, estamos con María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando del carnaval, un año más. ¿Cómo estáis viendo por ahora? De momento súper bien, la arena está súper contenta, está ahí con energía, esperemos que aguanten hasta el final. Tal vez contentas, con ganas de bailar. Mucho, mucho, mucho. Sí, se lo están pasando súper bien, la verdad. Quiero preguntarte cuál es la temática del baile. ¿Por qué? Pues salen de Willy Wonka, de Charly la fábrica de chocolate. La verdad es que ha salido ahora una película nueva y están ahí como súper motivadas, o sea que muy guay. ¿Te has dado las ganas de que salieran de...? Claro, salió la nueva película y están todas Willy Wonka, 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 y yo venga, pues lo hacemos. Hay que hacerlo. Exacto, sí. Muy bien, pues que vaya muy bien. Gracias. 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 Llega tal, landlords, disfrutant. Emocionada imagino. Muy emocionada, porque cada año es un tema y muy emocionada. ¿Y como estávamos? Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veus a la gente emocionada y con ganas de gaudir? La gente está súper contenta y con ganas de marcha y clavada desde el Carnaval. ¿Y cuál es la temática del Padre? La temática es... Somos unos nómades de la Edad de Piedra que estamos resguardando el fuego que está ahí darrere para que no se apague. Y entonces estamos andando para que a ver si la cosa no se apague, el fuego, entonces... A ver qué tienes que decir. Tenemos la península ibárica del norte de la península y así es el culto del fuego, el fuego que tenemos ahí darrere Lo tenemos ahí darrere para que no se apague. Y así es que es una tasca importante. Una tasca importante, o sea que así es... Así vamos a disfrutar con todos los alcollantes y que es agradecido por el amor. Así que un año más así con todos vosotros. Del coll y que disfruta la gente con vosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias con el fuego. Gracias, bonito. Gracias. 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 Hey, 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 hey. Hola. Bueno estamos ahora vosotros ¿qué? Hola, ¿qué tal? Eh, ¿de qué vais? De una posible mezcla, ¿no? Sí, exacto, sí ¿Podemos decir marcas? Eh, sí, claro De gin tónic De licores Exacto Yo veo aquí tónica y bueno, bueno Y un poquito... hay que poner un poco de salsa a la vida Esto es un poco lo que vendrá después, ¿no? Estáis diciendo, ¿qué vamos a hacer después? Sí, sí, un mensaje subliminal Un mensaje subliminal Un poco directo también ¿Eh? Un poco directo Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viviendo el día? ¿Guay? Muy bien, muy bien, la verdad que muy divertido Mucho ambiente y buen tiempo, que es importante también Claro Muy bien, pues muchas gracias, que vaya bien Gracias, hasta luego Hasta luego La mano arriba, cintura sola La media vuelta, cancha el futuro Que estás acá arriba, cancha el futuro Canta el futuro Ahora, cabra la cabeza Chacia el futuro Para la cabeza La mano arriba, cintura sola Una media vuelta Hasta el futuro Queda la cabeza Y la cabeza Para la cabeza Baila, baila Si tú me gusta ¡Gracias! 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 Como ves a los niños que están bailando, les de contento y con ganas. Sí, llevamos ya como dos meses ensayándolo y para ellos esto es un divertimento, claro. ¡Súper! Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Virgenia, cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 Y dame un beso de espana y esperando el fin de semana, na, na. A ver si te veo, pero na, na, na. Me amanecemos una vez más, como aquella noche en la mañana. Bueno, The J Club para El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quién eres primero? Cuéntanos quién eres. Yo me llamo Ángel y vengo en representación de Jekla. Me estabas contando que son cuatro ballets, pero pertenecen a Piemma Quintana. Sí, llevamos cuatro compasas, venimos desde Jekla y tenemos una academia de baile moderno. Y nada, preparamos unas coreografías para el carnaval y a disfrutar un ratillo. Cada una con temáticas diferentes, ¿no? ¿Parece? Correcto. ¿Sabes un poco cuáles son las temáticas? Sí, sí. Sí, son cuatro temáticas diferentes. La primera viene de Corsaria, que es la Peña Valkiria. La segunda viene de Panteras, que es la Peña Legoría. La tercera es una idea muy original, a mí me gusta mucho. Se llama Imperium y vamos de la baraja de cartas, cada uno con su complemento. Y la cuarta se llama Desmadre y vamos de Egipto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.